Quiero ser alcalde para hacer de Cartagena una sola escuela, una escuela para la vida, la convivencia, la solidaridad y el bienestar de la gente. Que nuestros jóvenes estén más tiempo en las aulas y menos tiempo en la calle. Comunicidad, política pegada. ¡Gren Concierto, salsa heroica! Este sábado 5 de septiembre, en el Centro de Convenciones, Plaza de Mantera. Presentando, el Gran Concierto de Puerto Rico. Los hermanos Lebron. Pinto Rojas. Y Henry Fiol. Pobretería, zona de comida, centro comercial Caribe Plaza. Teléfono 301-274-1110. 301-274-1110. Hay una fotito aquí que esto se ve, ten. Enfoca bien que salga San Felipe completico. ¡Guau! Murallas y mar, ¡qué combinación! Cartagena es lo máximo. Por eso siempre mejora cualquier selfie. Tómate una foto y púlicala usando el numeral. Dilo Cartagena es lo máximo. Lugares, comida, videos, comentarios sobre lo mejor de Cartagena. Numeral. Dilo Cartagena es lo máximo. Una iniciativa del universal. Y vale la pena cumplirlo entre todos. A diario. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega movemos al mundo para hacer tu vida más fácil. Rastrea tus envíos a través de nuestra aplicación móvil o en www.servientrega.com. Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Noticiero popular de La Cariñosa. Con periodistas de verdad para oyentes de verdad. Por La Cariñosa. 1270. Tu noticiero Cartagena. ¿Cómo acogen las familias o parejas a los menores en los denominados hogares sustitutos? Si quieres saber la respuesta a esta y otras preguntas, escuche Mañanas con Bienestar. Este y todos los sábados a las 10 de la mañana por La Cariñosa de RCN. Mañanas con Bienestar. ICBF. Estamos cambiando el mundo. RCN se identifica con la tranquilidad. Vení, si le echaste gasolina. Sin importar qué le pase a su carro. Tranquilo, tranquilo. Nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Estás desempleado? ¿Quieres cambiar de empleo o necesitas personal calificado? Inscríbe ya tu hoja de vida o tu oferta laboral en www.confenalco.com. En el link Empleos Confenalco. Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Confenalco. La forma fácil y gratuita de dar a conocer oportunidades de trabajo. Si es empleo, es con Confenalco. Vigilado su presuncidio. La cariñosa. De los politiqueros van a llamaré. Víbranos, señor. Esa es la actitud. Cada recibo de impuesto predial sin pagar es una obra pública que se detiene. Si no has pagado, acércate a la Oficina de Impuestos Distritales en Chambacú y aprovecha el 60% de descuento sobre intereses y sanciones del 2012 y años anteriores. Es tu última oportunidad. Tu recibo al día, pavimenta calles, construye colegios, edifica salud, Secretaría de Hacienda del Distrito. ¡Ahora sí! Hazme un favor, ¿cómo lleva esta dirección? Ve ese parque de allá, que quedó precioso. Coge a la derecha por la calle que acaban de pavimentar y ahí es, frente a la nueva cancha del barrio. A julio hemos entregado 54 calles nuevas, 36 parques recuperados y 15 escenarios deportivos. En esta alcaldía, con cada obra que entregamos, inauguramos motivos de orgullo, porque Cartagena es obra de todo. ¡Ahora sí! Alcaldía Mayor. ¡Ahora sí! En la cariñosa noticiero popular, esa es la actitud.